hagamos el unboxing de mexica o méxica dependiendo donde eres esta tradición en español parece que se fue con clave comic shop editora realmente no sé esto porque eso debe ser de españa pero esta edición específica este viene en múltiples idiomas viene en alemán en portugués en español y en inglés lo interesante es que los manuales vienen con las marcas de las editoriales que lo publicaron en sus idiomas el juego este este es el de super meeple y también fue editado por maldito games en español si quiero señalar que este es un juego usado este lo conseguí en muy buen estado a muy buen precio el vendedor fue jose mazarello aguilar delgadillo muy buen vendedor este entrega pronto y te dice muy bien el estado del juego y pueden ver así se ve el juego y es multidioma tal como les comentaba se dista esta maldito games el nombre y pues este es un juego que he querido mucho antes que yo subí vertical vayamos abriéndolo bien lo primero es más señalar la calidad de la caja es típica caja un poquito delgadita hay que tener cuidado este mi versión viene con cinta pegada porque protege la caja de esa manera pero bueno es el tablero de méxico ves la es una isla para que la puedan ver así más o menos es el mismo diseño de arte que tical de hecho si tú comparar después si estos símbolos son los mismos de tical y simplemente los están reciclando hubiera sido más este ups más apropiados hubiéramos usado símbolos este hasta casi así sucesivamente este es un mapa que se abre en 6 para que también tengan cuidado con eso a la hora de guardarlo y este es básicamente el tablero muy hermoso arte muy bonito acabado la parte de atrás es este negra se dobla bastante bien a ver denme mover esto porque sí sí es un poco bastante este comedor de espacio y está y bien aquí tenemos la parte para los capulín el tablero de este de puntos acá abajo y bien bueno es el tablero los manuales como les comentaba está el manual en portugués no perdón este en español aquí está maldito games este es el manual en este es el manual como se llama en portugués y ese creo que es el de conclave con clave comic shop editora este es el manual en alemán esto es lo padre este este es de supermipo o de origen y este es el que es este el manual de inglés de hielo bien este manual es un poquito más extensos de tical y si es en formato de libro en esta parte donde te habla acerca de una introducción histórica acerca de la fundación de éste a esta mínima es que hemos está bueno si pueden ver un poco la historia presencia acerca de la fundación de tener su plan en el lago texcoco porque de hecho esto es lo que representa la isla en el lago y básicamente el objetivo del juego este instrucciones en sí no son nada difíciles de entender lo que sí voy a hablar de el cual miran ilustraciones ejemplos es que si es un poquito más agresivo a tical con lo que estoy leyendo bien nuevos manuales acá las pirámides las pirámides vienen en cuatro distintos colores y lo que me llama la atención es que son colores que yo esperaría digamos en lo que son los códices este antiguos colores negros rojos como un color carne beige y gris y veamos la calidad de las pirámides voy a poner la gris porque es la que más se nota veamos ahí está es una pirámide de tres pisos o de tres puntos muy muy hermosa se siente bastante sólida es resina si se llegan a dañar este un poco de aquí de las esquinas igual que en este tical para que es tan cuidado pero cuando pones el mapa se ve muy muy bonita como pueden ver ahí o poner otra acá una de dos más para que vayan viendo cómo se ve el paisaje una de uno siga señalar que las pirámides tienen como una especie como de capita de polvo de resina no sé si es para protegerlas o algo pero si te ensucian mucho los dedos y también posiblemente el tablero un poco este yo las terminé enjuagando en agua fría más para quitarles todo ese polverío me voy a estar un poco para que vean cómo se ve el juego ya está sobre la mesa que bonito se empieza a ver multidimensional bastante este atractivo bien qué más bueno además de los cuatro diferentes tipos de pirámides también viene con unas guías este rápidas o guías rápidas sino este sumarios resumen play rates y son de ambos lados uno que te dice que cuáles son las pirámides que puedes usar en cada era y también un resumen de acciones está bastante bien el cartón es bueno es igual cartón de tical un cartón un cartón este grueso bonito acabado simbología muy fácil lo cual lo hace muy útil porque realmente la única dependencia de idioma de este juego es el manual ponemos acá viene también con estas fichas que también son de cartón estas fichas de aquí representan los canales que vamos a ir construyendo a lo largo de de las ceras piezas sólidas cartón este grueso se puede enfocar un poquito más acá algunas de ellas en cámara coopera por favor a ver más o menos quiere cooperar más o menos no bueno casi no se nota muy bien pero ahí son comunes como lanchitas canoas están bien para el transporte entre los diferentes este distritos y son de ambos lados pero fíjense este es un diseño distinto y este es otro diseño en cuanto a posición entonces sólo hace más digamos este visualmente lo pongo yo aquí por ejemplo y luego yo voy construyendo otro acá digamos acá más para tener aquí para que se extienda y si se empieza a ver más más y más bonito pues también son 37 piezas de estas por cierto y deben de ser 18 este tipos de pirámides en total también estos pedacitos que son este digamos canales más chiquitos estos son nada más 6 también misma calidad que eso nomás que son la mitad y aquí tenemos a los nobles a los pili mexica a ver porque por favor igual bien los colores de las pirámides y colores muy este ad hoc a los códices como pueden ver colores y por supuesto también bien en madera los contadores de punto que son más así como típico cubo abstracto bueno son para puntos nada más prestan los pili los pili mexicas mil nada más que bonito se ve hasta con su penacho y todo y esos van a arrancar aquí en lo que es el el palacio del emperador más para que se vaya viendo un poquito bonito y veamos cómo se ve el juego así un poco en desarrollo mira nada más que bien se ve que más vas a tener pues vas a tener este las piedras de fundación de los distritos cartón bueno también cartón con los puntos de acción que tienen los personajes de la portada realmente no afecta nada el dibujo simplemente es estético y por supuesto los puentes los puentes también son de madera están muy bellamente este pintados a ver si enfoca un poco y siendo bastante sólidos y pues conectarían por ejemplo distintos este distritos así tal cual y bien eso es lo que viene básicamente en méjica esta es la caja la caja tiene el mismo inserto que el de tical simplemente el arte es distinto lo único excepcional que encuentro aquí es que algo mejor para separarlos o algo más este se ve bonito pero no el tablero en sí tal cual no más cubre esta parte hay espacio que no siento que le hubiera dado más firmeza a la caja más fortaleza bueno vemos otra vez porque no porque se ve hermoso este juego y realmente me interesa es reseñarlo y hablar de él porque la trilogía de la máscara ya no tarda en este en ser terminada y bien eso fue este méjica de wolfram este kramer y michael kisting publicado por maldito games y super meeple en esta nueva reedición y esperemos que pronto ya puedan ustedes ver la reseña acerca de este gran juego y 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